Abatido en combate, Juan Lárenson Castro Estupiñán, alias Matamba, en jurisdicción del municipio de Bolívar, Santander, luego de que este delincuente se había fugado de la penitenciaría de La Picota el pasado 18 de marzo de este año. El presidente Duque dio la instrucción al Ministerio de Defensa, a la Policía Nacional, de perseguirlo y por lo tanto se había designado un equipo especial de 60 investigadores de la Dirección Antinarcóticos, el mismo grupo que lo había capturado el 18 de mayo del 2021, cuando este festejaba su cumpleaños en un conjunto residencial de Bucaramanga. Hoy fue abatido en combate, nadie puede burlar la justicia en Colombia, otro más del Clan del Golfo al que se le acaban sus negocios criminales. Combatimos a los que amenazan a los colombianos.